¿A cuántas veces las personas tienen que firmar? Porque hay personas que creen que porque firmaron ayer, ya está listo el proceso para solicitar la convocatoria de referéndum. Creo que es bueno aclarar esa parte antes de continuar en el análisis político. Quienes creen eso, tienen razón en creerlo, ¿no? Porque es lo lógico. O sea, tú me vas a consultar, yo expreso mi opinión y se produce la consulta. Sin embargo, no es así. Yo estoy seguro que cuando yo le cuente a mis hijos esto que está pasando ahorita, dentro de unos 7 años, 10 años, mis morochos tienen 8 años, entonces ellos me van a decir, no papá, tú si eres exagerado, eso es imposible. Que unos tipos nos estén pidiendo que hay que recoger firmas para recoger firmas para recoger firmas. Eso parece un chiste malo. No, pero es la situación. A nosotros nos exigieron recoger las firmas de ciudadanos que le pidieran a la MUT que solicitarle el referéndum. Le entregamos 2.040 y tantas firmas. Después nos están pidiendo que recojamos 195.721. El 1% del REP, por cierto, Vladimir, ese 1% debía ser considerado nacionalmente. Porque, de acuerdo al reglamento del CNE, si el referéndum, la circuncrición es nacional, deberían ser firmas nacionales. O sea, es un solo circuito. Es un solo circuito. Una sola circuncrición. Es decir, debería ser indiferente si esas 195.000 firmas fueran de Baruta, por ejemplo. Debe ser lo mismo. Pero estos tipos, violando su propio reglamento, establecen que las firmas sean por Estado, que el 1% sea por Estado. Nosotros transigimos allí por lo que se vio el miércoles 27, porque estamos seguros que le vamos a poner primero un cerro de firmas y después una montaña de votos. En tercer lugar, bueno, entonces tenemos que, después de consignar estas 195.700 y tantas firmas, que lo haremos, una cantidad mucho mayor, muy probablemente el martes próximo. Después viene el tema de la validación de la firma. Esta es otra cosa insólita, ¿no? Cuando a usted le sacan la sangre, para hacerle un examen, a usted no le sacan toda la sangre del cuerpo. A usted le sacan una muestra y allí hacen el análisis del laboratorio. Bueno, estos sujetos decidieron que van a hacer una validación presencial de las 195.000 firmas. Es decir, después... ¿Eso no es legal? Bueno, eso es una estupidez desde el punto de vista metodológico. Con haber seleccionado una muestra bien construida, tenían. Sin embargo, van a hacer una validación presencial del 100%. Bueno, y la van a hacer. ¿Por eso ustedes van a entregar más que la cantidad? Por eso nosotros vamos a entregar todas las que los venezolanos quisieron dar, que son muchísimas más. ¿A qué cantidad crees tú que va a llegar el grupo de firmas? No quiero especular y tampoco, para hablar en términos del oficio, tampoco quiero tuviame. El país en este momento está firmando y nosotros vamos a entregar muy probablemente foliadas organizadas por Estado, por municipio. ¡Impecable! Nuestra firma. Después viene el proceso de validación y después vienen los tres días que tiene el Consejo Nacional Electoral para decir, sí, en efecto, estas son. Así que vamos al segundo paso. Bueno, tú sabes...